Sebastián Rulli presenta a su personaje de Vencer el pasado usando una peluca. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como sabemos Sebastián Rulli, en estos últimos días, se está preparando para regresar a la pantalla chica, en una novela, donde forma parte del elenco junto a su querida novia, Angelique Boyer. Y tal parece que serán pareja también en la ficción. Sebastián Rulli dejaría con la boca abierta a cada fanático suyo, al dejarse ver en el nuevo look, que optaría como parte de su nuevo personaje en Vencer el pasado, de cual ya tuvimos un pequeño adelanto, de lo que será así. A través de stories de Instagram, el propio actor de origen argentino, mostró el proceso en el cual le pusieron una peluca de cabello castaño, luciendo así una larga y abundante cabellera. Ante esto, Sebastián Rulli, entre risas, comentaría así. Con mi melocón, se me ve bastante natural, ¿no? Bueno, si lo tocaran, pensarían diferente. En los últimos días, Angelique y Sebastián han gozado bastante revuelo a través de redes, pues además de compartir el cómo se verán en la parte de Vencer el pasado, sus personajes llaman bastante la atención, tanto en el Angelique como en el de Sebastián, puesto que, debido al papel de Angelique, volverá a tener su cabellera oscura, que recuerda bastante a su papel en Teresa. En un principio sabíamos que Angelique Boyer regresaría a la pantalla chica en Vencer el pasado, para pasar bastantes días en bastante especulación, de que supuestamente Sebastián Rulli se uniría al elenco en sí, para finalmente hacer un par de días atrás. Confirmar esto último, y mejor aún, revelar que Angelique y él serán pareja nuevamente en la ficción. Aunque eso sí, no todo será de color de rosa, puesto que el papel de Sebastián Rulli toca aspectos bastante importantes en la vida diaria, y sobre cómo él criara a una persona, cambia bastante el cómo se verá en toda la sociedad. El papel de Sebastián Rulli se trata de una persona llamada Mauro, que debido a la forma en la que se crió, existe bastante la tendencia del machismo, de la misoginia, etc. El propio Sebastián Rulli ha hablado que a pesar de ser un tema bastante delicado, es algo que se tiene que tomar en cuenta, y hablar abiertamente. Por lo cual podrás darte cuenta, que el amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli en esta ficción, no será del todo sencillo el lograrse, y mucho menos, que cuando finalmente queden, todo sea color de rosa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece el personaje de Sebastián Rulli en Vencer el pasado? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós. No te cortes, yo soy Carto, y has visto solo chismes. Gracias por ver el video.